El Renzo me prestó su bici y estaba en el Morro Solar, hay neblina y vamos a ir a conocer los circuitos de este lugar. Yo Renata, por cuál le vamos a dar? Quiero darle por la carrera o por cuál? ¿Van? ¿Seguro? ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Si ven! ¡Si ven! ¡Si ven! ¡Señor! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 Me da risa cuando dicen por ejemplo Vale tanto y es super caro Dicen Ah, en serio Yo elegí la primera Ahora elegí tu una Pareo en las curvas Y ahí las vamos viendo Yo no agacho Ah, esta de acá Oh Mira para allá Mira, está lleno de curvas Oh, la niebla Bueno, ahora yo no te ve tanto Mira, mira como entra niebla Leo, por acá Si, vamos por aquí Oh, y todas conectan donde mismo Si te fijáis Mira, está lleno de línea Vamos a ver Adelante Oh, ya está lleno de línea Oh, ya está lleno de línea Oh, y todas las líneas Hola Como cambio con esas curvas Si verdad Muy buena Si Quería? Solo un poco Oh Las 3 de mañana Está bien bueno Bueno ¿Hasta que parte hay que darle ahora? Hasta donde mismo En vez de pararse Ah si? Ya Buenas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estaba bueno! Ah, es verdad, pues Aquí nos salimos Y conectamos con la otra Improvisando ¿Estás segura que es para acá y no para allá? Es que la pista... Ah, no, es por esa de ahí o no? No sé, es porque acá hay otra línea igual Por ahí, por ahí abajo Uy, hay una tarima grande Sí, pero no hay tarima, es con madera Como que tiene una mini separación aquí ... 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